Hola a todos, estamos en el video del motosport manager, estamos en este penúltimo episodio de la temporada Y hay que ver, vamos a ver como se plantea esta carrera, que es una carrera que me gusta encima Si es una carrera que me gusta, pero es una carrera un poco trampa A ver, en teoría somos, aquí nos vuelve a pasar lo mismo, somos el mejor coche Vale, encima es el circuito de la velocidad, aquí hay que subirle un poquito el ala, pero hay que subirle la velocidad y hay que subir esto Vamos a poner medios, aquí ya digo yo, ya os lo digo yo, vamos a ir a una parada, o sea, ya es que, ya, otra vez, me cago en su vida, macho Otra vez, venga Aquí ya os lo digo, vale, vamos a ir a una sola parada, porque creo que son veinti... Veintidós vueltas o algo así Venga, cancela, parece una cosa mejor, cancela Eh, hay que subir esto, hay que subir esto, vale Vamos a poner medios Otra vez, pero bueno, ¿estoy tonto o qué pasa? Pues nada, venga, vamos a dejarlo así Por favor ¿Veis participar en el entrenamiento? Estoy nervioso, eh, parece que es por la lucha del mundial, porque madre mía, no acertaba, eh, con vial a darle Vale, vamos a... Vamos a ir poniéndolos, a ver, un por cuatro ahí, rico rico Y vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea la carrera, o sea, el entrenamiento, saber qué tal vamos En teoría, aquí deberíamos ir bien Y me gusta, sobre todo porque, sobre todo me gusta ver dónde está Lundis Bueno, la verdad es que mala suerte también, porque todos los que están saliendo, están saliendo con plant, con medios La verdad es que es un auto A ver qué tiempo hacemos con medios, que también sería clave saber qué podemos hacer Con todo mejor tiempo para boot Con todo nadie se acerca Estas siete décimas Zárate, a ver, Canjiro y Sadiyin, que esos son los claves Y... ¿dónde está Linflot? Ahí está Linflot, se coloca ahí... A medio segundo Sadiyin a cuatro décimas Bus sigue destrozando el crono, tú, o sea Bus sigue... Sigue destrozando el crono Vale, y me pide aceleración, ¿sabes? O sea, Bus está volando y me pide aceleración, el chaval Mira, métete en bosses Porque te voy a sacar ya con blandos directamente Mira, excelente tú, o sea... Me pide más aceleración, vale, eso es fácil porque ya sabemos lo que toca O sea... O sea, para allá Y esto es bajarle un poquito también, así Mira, vamos a poner la cual y ya Blandos Bial ya se va a ir a pausa Zárate Con el blando, ¿vale? Ha hecho cincuenta y dos milésimos, es más lento que nosotros Con el blando, ¿eh? O sea... ¿Qué es eso? O sea... Y ahora vais a ver cuando lleguen nosotros con el blando Este hay que mandar para acá, ya os lo digo yo Vale... No, no, perdón, esto no Esto va a ir ahí Pero lo que veis como a ver es esto Tampoco mucho Ahí, vamos a probar ahí Vamos a salir con... Con blandos Vamos para el lío, ¿eh? Vamos para el lío A ver qué tal Tobuz marca el mejor tiempo Récord del primer sector Récord del segundo sector Vamos, Canjero acaba de superarnos El tiempo Pero bueno, ahí está Canjero Tiempo de debut Que ya está empezando a volar, ¿eh? Porque se está marcando ya Tiempos estratosféricos ahora mismo Venga, a ver si consigo llegar a nivel 2 Que lo había complicado Sí, vamos a llegar a nivel 2 Genial Butan va a dar más vueltas después de esta Hasta acaba de marcar otra vuelta rápida Así Tranquilamente Sabéis, así Tranquilamente Se ha marcado otra vuelta rápida O sea Sadin se ha quedado a medio segundo, ¿eh? Sadin está en todo un excelente Sadin se ha quedado a medio segundo Madre mía Dos décimas entre Bud y Vial Canjero a 4 Sadin a medio segundo Linrod a 8 décimas Madre mía Madre mía Bueno, vamos a la Lo que no sé Si en carrera en teoría Ah, no, no Eso es en la otra En la última Aquí creo que no va a llover Aquí creo que no llueve Bueno, pues ya está Si es que me da igual Vamos a la cual Vamos a salir ya directamente O sea Vamos a salir ya Con Vial Voy a salir también con Bud ya Ahí, vamos a ir poniendo un por dos Vamos a ir poniendo un por dos A ver, a ver Ya ha visto que no va a llover Vamos a ver Vamos a ver, eh Viar el de auto como siempre Va a marcar el mejor tiempo En el primer set Madre mía, Margot, ¿no? A mí nos ha tocado un tío delante Y yo no sé si me va a fastidiar El tío que tengo delante Sí, yo creo que no va a fastidiar el tío Que tengo delante Sí, porque si lo hemos hecho 147 milímetros Ah, no, que Margot ha hecho peor tiempo que nosotros Bueno, vamos a ver Sadijin, eh Vamos a ver Sadijin Porque también viene volando, eh Viene volando Sadijin A ver... Mejor tiempo para Sadijin De momento Y Linrod también mejora, eh O sea, y Linrod también mejora Bueno, vamos a salir ya otra vez a pista Décima y media, eh O sea, y este tío puede mejorar muchísimo más Boot, o sea Vamos a ver, o sea Vamos a sacar Que estamos cuartos Es que estamos cuartos, ¿sabéis? O sea Ahí va a salir Ya llega Pasavial Pero nada para Boot Bueno Más o menos Está bien Yo creo que no puede que no tenga problemas Vamos a ver Vial y Boot Vial mejora en el primer sector Boot mejora en el primer sector también Vial en el segundo mejora también Boot está a 24 milésimas de la pole Vial se coloca segundo Y Boot De momento pole Pole provisional para Boot, eh 46 milésimas 46 milésimas de segundo, eh O sea, nada más Entre nosotros Y le vamos a volver a sacar, eh O sea, está clarísimo que le voy a volver a sacar A intentar en la última vuelta Pero hay que aguantar un poco, eh Hay que aguantar Vamos a poner un por cuatro Vamos a ir sacándole ya Vamos con Boot también Link Roth empieza la vuelta, eh Sadirín de momento en el primer sector No mejora Pero Link Roth sí mejora en el primer sector De motor récord de segundo sector para Sadirín Link Roth en el segundo sector no mejora Sadirín se coloca segundo Una milésima de segundo Link Roth Margot viene con vuelta rápida también Margot se coloca a 32 milésimas Viene Kanjiro Que tampoco hace tiempo Bueno, 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 bueno Pero es que esperados Que como... Espérate, a ver si... A ver el segundo sector Porque en el primer sector Récord del segundo sector para Boot Vamos a ver Vial Si mejoras algún puesto Pasa Vial No mejora Pero Boot va a destrozar el crono Pole para Boot Le ha rebajado en su tiempo Una décima más Una décima más Grande Jornabut Quiere este Mundial, eh Quiere este Mundial Quiere este Mundial Grande Boot Grande Boot Una décima, eh Hemos demostrado Porque somos buenos Somos el mejor coche de la parrilla Veinticinco vueltas Veinticinco vueltas, vale De carrera O sea, veinticinco vueltas Y aquí está claro Con qué voy a salir O sea... Pero clarísimo, clarísimo Veintitrés vueltas Vamos a salir con medios Voy a quitar una vuelta de combustible Voy a salir con medios Pero vamos a... O sea... A destrozar los tiempos, eh O sea... Vamos a meterte así O sea... Como siempre Para que empezamos fuerte A ver si quiere mejorar Claro Quieren salir bien Que esa es la clave Vamos a ver Vamos Boot Vamos Vial Vamos a intentar... Ahí está Buena salida de Boot, eh Grandiosa salida de Boot Grandiosa salida de Boot Venga Boot Ponte ya normal así O sea... Grandiosa salida de Boot Me pueden atacar todo lo que quieran, eh Me pueden atacar todo lo que quieran Porque no se me van a escapar Porque ya digo que a ellos Va a haber un momento Que van a parar Van a... No pueden mantener el radio Todo aquí Sati y Kanjiro Están haciendo un sándwich Los dos Del equipo Kuro Un segundo, eh Nada más Un segundo A ver si me quito a Kanjiro De encima Pero voy a aguantar Voy a aguantar un poco No me voy a acepar de momento O sea, no vamos a aceparnos Quedan 20 vueltas O sea... Lingerrode viene por detrás volando Pero quedan 20 vueltas Estamos a 1,8 segundos O sea... Y viene bien Encima... Te bajo un poquito así El combustible, ¿vale? Para que me baje Pues ya estamos en medio de... Venga, empieza a apretar El chaval Yornabut Empieza a apretar Vial es décimo tercero Me encanta Vial O sea, me encanta Vial Simplemente me encanta 2,7 2,7 Pues empieza... Pues ponte las pilas, colega Porque... Tengo vuelta... Hemos perdido seis décimas Sí, pero ya estamos a ocho décimas De canjiro, ¿eh? A ocho décimas de canjiro Sí, ya hemos recuperado dos décimas, ¿eh? Ya hemos recuperado ya dos décimas En esta vuelta Ya hemos recuperado dos décimas Vamos a ver Ya cerquita, cerquita ya Y ahora va a ser el momento de... Yo creo que en breve Ahora es el momento de ponerte a apretar Ahora es el momento de ponerte... De quitarnos al canjiro en la recta Ahí está, a tope Y 1,4 Estamos a 1,3 segundos de... A 1,1 Y acercándole Yo creo que Sadidin va a tener que parar en bosses No sé por qué me va a mí Que va a parar en esta vuelta en bosses Ahí está, para en bosses A ver, creo que va a salir con medios Bueno, también dependerá de cómo quiera salir Si quiere salir apretando O quiere salir tranquilamente Voy a aflojar con... Con boot un poco En sentido, voy a dejar de apretar Canjiro tiene problemas encima ¿Sabes? O sea, Canjiro tiene problemas en el coche Bueno, pues el Tinkurov Que es el Hirov Ahora mismo sumaría 3 puntos Aunque bueno, también es que ahora es... Esto no es real Vamos a parar ya a este tío Y en esta vuelta vamos a parar a... Sadidin acaba de marcar vuelta rápida Pero que da igual Que no importa No importa que Sadidin marque vuelta rápida Puede marcarse la vuelta rápida Que le salga a dar las narices a Sadidin Así os lo digo Vale, buena parada Unos pasos a Sadidin Pero nada Terceros y cuartos Linrod también me ha pasado O sea, bueno Claro, es que Linrod va apretando, chaval Es que Linrod va apretando Por eso me parece a mí, digo yo Joder, qué raro que no sea capaz de pillar a Linrod Porque está apretando Hay que aguantar, ¿eh? Porque estamos a 2 segundos, ¿eh? A 2 segundos y ya sabemos cómo Son este tipo de carreras Hay que aguantar, 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 aguantar Viales décimo En teoría es noveno Porque... Aunque bueno, va a pasar a 3 pilotos más O 3, 4 4 más Lo van comprando O sea, de verdad es décimo Es esto Es el sexto Esto está 2 segundos Aún sigue ahí Carcando los tiempos 61%, ¿eh? O sea, de Lin Yo estoy... Ahora mismo estamos en 1,7 segundos Los 3 primeros, ¿eh? Los 3 primeros del mundial En 1,7 segundos ¡Qué lucha, señores! ¡Qué lucha! Pero irá a crecer que tiene la vuelta rápida, ¿sabéis? O sea... 1,5 8 vueltas para el final 7, perdón 7 vueltas Bueno, vamos a empezar a ir apretando ya Porque ya me va... Aquí el neumático me llega perfectamente hasta el final ya O sea, ¿tú cuánto vas? Vial con el neumático 68% Venga, tú también apreta ya, Vial Vamos a ver 1,3 Vamos a empezar a apretar aquí En la recta Ahí está Nos quitamos a Linrod Nos quitamos a Linrod ¡Qué cabrón, Margot! Nos acaba de quitar la vuelta rápida Margot Vamos a ver si me puedo quitar a Sadijin Ahí Vamos, But Ahí se pasa Sadijin Vamos, But Grande, grande Ayantamiento de But a Sadijin Vamos a ver si podemos hacer vueltas rápidas incluso Está tiempazo de vuelta, eh Tiempazo de vuelta Nada, vamos a ir Contemporizando 5 vueltas para el final Grande, grande Mira, Vial ya es sexto Con un 50% de neumático Con bastante gasolina, por cierto De los 3 primeros soy el que mejor neumático tiene ¿Sabes? O sea Y Sadijin es tercero Bueno, bueno Espérate que va a tener que parar Que Sadijin va a tener que parar Bueno Bueno, bueno, bueno Sadijin va a tener que parar En buses Vamos, Vial Pues espérate que Vial A ver si puede Vial Quitarle Le ha quitado 9 décimas en la última vuelta, eh Vamos a ver en esta vuelta 3 8 9 8 9 Un segundo y medio, eh Le hemos quitado un segundo y medio a Sadijin Segundo y medio Y Sadijin tiene que parar, macho Bueno, y Linrod, ¿qué? Ahí está Linrod para Ahí vamos Vial Vamos Vial Corre Vial Vamos Vial Le pasamos, pasamos, pasamos Pasamos Vamos que poder Venga, Sadijin Qué cabrón El puto santo manco de las narices Sadijin va a aguantar el neumático El mamonazo, ¿sabéis? O sea Sadijin va a aguantar el neumático seguro 19 por... Bueno, bueno, bueno 17 por ciento Bueno, tú Y el tonto de David también Va a aguantar el neumático Que me pasa lo mismo en las otras carreras Vial se me ha olvidado completamente Que tenía el neumático Y viene Linrod y nos va a quitar la cuarta plaza Tú Bueno, vamos a ver la victoria de Vial O sea, debut Otra más Nos acercamos al Mundial Sadijin ha salvado la... Vamos Vial... Vial ha salvado la cuarta plaza de Milagro también Vial ha salvado la cuarta plaza de Milagro Linrod se despide del Mundial Con esta quinta posición Lo que ha hecho aguantar, ¿eh? Aguantar el neumático En el momento clave En el momento clave Que era cuando eso... Y luego el puñetero Santomanco Que nos ha quitado la vuelta rápida Qué desgraciado Porque era sentencial medio mundial Con esa vuelta rápida Porque creo que... No me acuerdo si Sadijin... No, aquí hicimos la pole Hemos hecho la pole, claro, espérate Es que si podíamos haber hecho una triple corona otra vez Me cago en 10 6-6 6-4 Santo Manco Dos décimas de segundo Dos puñeteras décimas de segundo Nos ha quitado Dos puntos más Que nos hubiesen dado Una tranquilidad Es que me he metido Seis puntos, señores Seis puntos... Ah, no, que al final he hecho a Linrod La vuelta rápida Seis puntos a Sadijin Ocho a Linrod Un polima, líderes 24 puntos, eh 24 puntos a falta de una carrera Lo que no sé si... Porque son dos... Son... 10 puntos Son 20 Lo que no sé si la pole también le cuenta como... Como doble Es que no me acuerdo Viado al final va a ser yo creo que quinto Tiene seis puntitos Vamos a ver la última carrera Así que bueno Vamos a ir a... Lo vamos a ir dejando por aquí Para disfrutar en la última carrera El mundial de esta segunda categoría Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Hasta luego